Durante los días 27, 28 y 29 de abril, Ciudad Real será la ciudad anfitriona de la fase de ascenso a la categoría de plata femenina. Durante la mañana de este lunes, la Real Federación Española de Balonmano ha confirmado los horarios de los seis partidos que se disputarán en el pabellón Puerta de Santa María. El viernes 27, el primer partido a las 7 de la tarde, se enfrentará el Balonmano San Sebastián de los Reyes contra el Montesino Jumilla y a las 9 el Caserío Prado y el Málaga a Laurín. El sábado 28, San Sebastián de los Reyes contra el Málaga a Laurín a las 7 y media y a las 5 y media de la tarde juega antes, en este caso, el Caserío contra el Montesino Jumilla. Y el domingo 29 es la jornada de mañana y el que es la última, que jugará primero a las 10 y media Málaga a Laurín contra Montesino Jumilla y a las 12 y media el Caserío contra el Balonmano San Sebastián de los Reyes. Todos los partidos se jugarán en el pabellón Puerta de Santa María. Los preparativos para esta fase ya han comenzado. La Asociación Deportiva Cultural Balonmano Caserío Ciudad Real prepara actividades paralelas a la celebración de los encuentros. Y también queremos hacer y se va a hacer una visita guiada por Ciudad Real para que los demás equipos conozcan la ciudad y por lo menos puedan pasear por nuestras calles. Además, la asociación ha dado a conocer este lunes el logotipo de esta fase de ascenso. El logotipo está diseñado por un socio de Caserío Ciudad Real, que es José Luis Fernández, y representa, según el autor, el dinamismo de nuestro deporte, del Balonmano. Ha representado a modo de ráfaga los brazos de un jugador lanzando a portería, teniendo en medio del logotipo los dos principales símbolos de esta fase de ascenso. Por un lado, el balón amarillo de Balonmano y abarcando gran parte del logotipo con un degradado, el símbolo más importante y representativo de nuestra ciudad, la Puerta de Toledo. Una competición en la que las chicas del Caserío Virgen del Prado harán todo lo posible por pasar a la siguiente fase, la eliminatoria a doble partido final que decidirá el ascenso. Gracias. 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 Gracias.